¡Vale, cordero, que tirón no ha pegado! ¡Qué tirón no ha pegado! ¡Ah! ¡Me quedo sin caña! ¡Me quedo sin caña! ¿Se ha escapado? ¿Se ha escapado? ¡Vamos, eh! ¡Vamos! 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 ¡Vuente, tato! ¡Recién tirado! ¡Recién tirado! ¡Otro bien! Como decimos que no hay vídeos con masilla en el buey tenemos paquetes 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 y paquetes un poquito no, no hay no hay para que no chas ¡¡Vamos! ¡Vamos! 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 y es que es un demas en suelo cada vez un demas en suelo